Cuando al fin te vayas y me dejes triste Yo sé que más nunca volveré a reír Cuando al fin te vayas, sabré que te fuiste A recordarme con los dos sonríe Cuando al fin te vayas, ¿por qué no me quieres? Yo abriré los brazos si vuelves un día Cuando al fin te vayas, mira a ver si puedes Beberé la copa de tus alegrías Cuando al fin te vayas, miraré el camino Donde te perdiste con una ilusión Cuando al fin te vayas, pídele al destino Que cubre la herida de mi corazón Cuando al fin te vayas, te dirán Que he perdido la razón Tus penas se aumentarán Porque ha muerto mi ilusión Cuando al fin te vayas, llevarás Como sombra en tu camino Recuerdo de un peregrino Recuerdo de un peregrino Que jamás te olvidará Cuando al fin te vayas, te dirán Que he perdido la razón Tus penas se aumentarán Porque ha muerto mi ilusión Recordarás algún día Herida por decepción Sin hallar más corazones Ni un alma como la mía Tus penas se aumentarán Porque ha muerto mi ilusión Cuando al fin te vayas, seguirás Herida por decepción Suscríbete y activa la herida La fama y elosión Música Has matado mi corazón Porque ha muerto mi ilusión Mi pena se aumentará con el dolor Porque ha muerto mi ilusión Dirán que he perdido la razón Porque ha muerto mi ilusión Haganas otro corazón en tu camino Porque ha muerto mi ilusión Música 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 Cuando te vayas estaré penando Porque ha muerto mi ilusión Porque por dentro estoy delirando Porque ha muerto mi ilusión Música 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 Música